La novena parte abarca desde 1984 hasta su descenso en 1994. El torneo metropolitano se jugó entre junio y diciembre de 1983, donde en una campaña irregular finalizó en el sexto puesto. Ese año, 1983, debutó Néstor Oscar Craviotto jugando hasta 1990 y de 1995 al 96, 229 partidos convirtiendo 19 goles. Y en el 84, proveniente de Nueva Chicago, se incorpora Claudio Larramendi jugando 31 partidos y haciendo 4 goles. Como campeón del Nacional del 83, participa de la Copa Libertadores en el Grupo 1, jugando contra Independiente y Olimpia y Esportivo Luqueño de Paraguay, quedando eliminado tras 3 empates y 3 derrotas, siendo la peor participación en la Copa. Simultáneamente se jugó el Campeonato Nacional, donde tuvo un buen comienzo, con 5 triunfos y un empate, ganando el Grupo H, pero en octavos fue eliminado por Talleres de Córdoba. Del 1 de abril al 23 de diciembre se jugó el Metropolitano, donde de local terminó invicto con 15 victorias y 3 empates, pero de visitante perdió 9 partidos, terminando terceros detrás de Argentinos y de Ferro. A partir de 1985 comienza una década de crisis futbolística que terminará en el descenso de 1994. Se retiró Manera para dirigir a Millonarios de Colombia y fue reemplazado por Humberto Zuccares. Entre febrero y septiembre se jugó el Nacional, donde gana el Grupo A, eliminando a Talleres en octavo de final. Pero pierde con River en cuartos, en ronda de perdedores, elimina a Deportivo Español y a San Martín de Tucumán, pero finalmente es derrotado por River y queda afuera en el último torneo nacional, ya que este fue eliminado por la AFA. Se vuelven a jugar dos torneos anuales únicos, siguiendo el calendario europeo en dos semestres de años sucesivos. El campeonato comenzó en julio de 1985 y terminó en abril de 1986. Se incorporaron Raúl El Toti Iglesias, que jugó 28 partidos con 11 goles, y Ángel Ronce. El 15 de septiembre se vuelve a jugar contra gimnasia después de 7 años y se le gana por 1 a 0 con gol de Ponce. Yane, dos hombres de gimnasia en el camino, sigue Yane. Hay un tercero, finalmente le cometía infracción. Ingrau y el tiro libre favorace al conjunto de estudiantes de La Plata en 25 minutos del complemento. Quiere probar José Daniel Ponce. Barrera de cuatro hombres de gimnasia. Le va a pegar Ponce de zurda. Un rebote. ¡Gol! ¡Gol! De estudiantes de La Plata. El tiro libre de José Daniel Ponce. Un rebote en un hombre de gimnasia. Y se abre el marcador a los 26 minutos del complemento. El presidente Raúl Correvo levanta la Copa Challenger que puso en juego el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero en el campeonato se terminó en el décimo sexto lugar de la tabla. La temporada 86-87 se jugó entre julio del 86 y mayo del 87 y regresa a Manera como tele. Se incorporan Rubén Darío Insúa, Enzo Trocero, Mario Benito Luna y Alejandro Nanini. El 31 de agosto gana el clásico gimnasia por 2 a 1 con la particularidad de que el referí echó al arquero de gimnasia quien fue reemplazado por el suplente sin que ningún otro jugador saliera por lo que gimnasia siguió jugando con 11 jugadores. Además bajó un helicóptero para que seque el campo de juego con las astas por lo que el partido se lo llamó el clásico del helicóptero. Este partido aceleró el alejamiento de Manera quien fuera reemplazado primero por Eduardo Flores y luego por José Ramos Delgado. Luego de 18 partidos con solo 4 triunfos Ramos Delgado es reemplazado por Oscar Malvernat finalizando en el 12º lugar. En la temporada 87-88 se buscó armar un equipo más competitivo. Se consolida en primera Ricardo Iribarren que jugó hasta 1990 y luego en el 91 y en el 94. Debuta Roberto Trota que juega hasta 1992 regresando en el 2003 135 partidos e hizo 18 goles. Daniel Peinado jugó hasta el 93 176 partidos, 8 goles. El arquero Jorge Bataglia que jugó hasta 1990 Rodolfo Cardoso que jugó hasta el 89 luego en el 98 y 99 109 partidos, 13 goles. César Angelelo y Mario Saralejo. Se armó un medio campo equilibrado entre marca y creación con Insúa, Russo, Troviani y Saralejo. En octubre se jugó el clásico con gimnasia que terminó 1 a 1 con goles de Gambier para gimnasia y Troviani para estudiantes. ¡Gracias! Ahí se va a perder centro corto abajo Cambiar que entreguen un poco en gimnasia ¿Con qué? Con el gol de la tribuna en 57 Absolutamente refleja No cabía en la alfiler Claro, perfecta Que esto queda perdido 1 a 0 Iban 17 minutos del primer tiempo La gente de gimnasia satisfecha y de ese modo con mirada, en la jugada previa, tempesta había padecido hacia atrás, aquí se pone uno a uno, corrían los 25 minutos del segundo tiempo, y esto sería, en definitiva, el resultado del contexto. Pero la campaña resultó floja y terminó en el puesto 16. En la campaña 88-89, Solari reemplaza a Manera como técnico, dirigiendo hasta el 90, y luego en el 94 y en el 2000. Se aleja en su otro cero y se incorporan Mariano Dalla Líbera, Patricio McAllister, que jugó 92 partidos con 12 goles, Juan Carlos Ramírez, 194 partidos, 14 goles, Arturo Marcelo Llorno, hasta el 94, 162 partidos, marcando un gol de penal, y el 23 de octubre debuta el ruso Edgardo Fabián Prato la frente a boca, quien jugaría hasta 1996, regresando en el 2000 hasta que falleció. En los dos ciclos jugó 237 partidos, marcó 7 goles y falleció el 27 de abril de 2002. Su último partido fue contra gimnasia el 11 de marzo de 2001. El 28 de febrero del 88 se jugó el clásico en cancha de gimnasia. Manda el centro peligroso, no tomaba el jugador, penal, penal, penal. Carlos Russo frente al balón, tomó Carrera, le pegó, gol, gol, gol de gimnasia alegrima de la placa. Aires, reina, 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 falta, infracción, es penal, penal para gimnasia. 31 minutos del segundo tiempo, otra vez Carlos Russo le pegó, gol, gol de gimnasia y esgrima de la plata. La toma Trota, la toma Trota, Trota que se va al ataque, centro de Trota, cabecea, gale, gol, gol de estudiante de la plata. Y suba con peinado, se va peinado, sigue peinado, toca con él, y suba, y suba, y suba. El perro ruso ya me ha ido. Gol, y los estudiantes, en última instancia toca Cardoso. Entre el 88 y el 97 se comienza a jugar la Supercopa Sudamericana entre los campeones de la Libertadores. En la primera edición jugaron en octavos de final Estudiantes y Flamengo de Brasil. El primer partido en cancha de Vélez finalizó uno a uno. Puede ser Bebeto también, Renato, Bebeto, gol, 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 del Flamengo, Bebeto, Flamengo 1, Estudiantes de la Plata 0. Bebeto, fíjense, amaga el niño, viene corriendo, si me cargo Bebeto, era para un turno. Bebeto le pega y la pone en el ángulo, un gol espectacular de tiro libre de los brasileños. Sasteral para el Flamengo, Bebeto, Troviani, Insuba, Troviani, Gizzi, gol. Gol, estudiantes de la Plata, Gizzi, 14 minutos, empata el partido frente al Flamengo, 1 a 1. Qué buena pelota de Troviani poniéndola para Oscar Gizzi. El derechazo de este que venía acompañando volantes que llegan por sorpresa. Y en la primera llegada franca, combinada, en una muy bonita maniobra. En el Maracaná se impuso Flamengo por 3 a 0. Nueva regla en el campeonato local. Cuando se empata se define un punto extra por penales. El 7 de mayo del 89 se jugó la revancha con Gimnasia, finalizando 1 a 1, ganando Gimnasia el punto extra por los penales. Gimnasia el punto extra por el partido frente al Flamengo, 1 a 1, ganando Gimnasia el punto extra por el partido frente al Flamengo. Ese año se incorporan Mario Cariaga y Pablo Herbie. En la Supercopa del 89, en octavos, juegan Estudiantes y Peñarol de Montevideo, ganando el primer partido en La Plata, Estudiantes por 3 a 0. Ataque de Estudiantes, Cariaga que le levanta, buena jugada, atención, viene Cariaga al centro pasado, hay un hombre, está el primero, gol, gol, de Estudiantes de La Plata. La revancha en Montevideo la ganó Peñarol por 2 a 0, clasificando entonces Estudiantes a cuartos de final, enfrentando al gremio de Brasil, ganando en Porto Alegre por 1 a 0. Pero en la revancha en La Plata se impuso el gremio por 3 a 0. El 29 de octubre se jugó la revancha con Gimnasia en 1 y 57, empatando 0 a 0. En el campeonato terminó octavo con solo 4 partidos ganados, 12 empatados y 8 perdidos. El siguiente torneo se jugó entre agosto del 89 y mayo del 90. Se alejaron Cardoso de Alalíbera y Ponce y se incorporaron Gustavo Balugano que jugó hasta el 92, 46 partidos, Raúl Aredes jugó hasta el 92 con 63 partidos, hizo 13 goles, Emilio Comiso que jugó 18 partidos y Ramón Centurión que jugó 15 partidos e hizo 3 goles. Los clásicos terminaron empatados 1 a 1 y 0 a 0. En otra mala campaña terminó decimosexto con 7 triunfos, 20 empates y 11 derrotas. En mayo del 90 realiza una gira por Taiwán donde pierde con el Santos de Brasil por 1 a 0 en el estadio Shunshan de Taipei y empata con Nacional de Montevideo 0 a 0, ganando luego por penales en la ciudad de Kaohsiung. Estos son algunos objetos de la gira. Entre octubre del 90 y enero del 91 se jugó la tercera edición de la Supercopa. En octavos el rival fue el gremio de Brasil y el 31 de octubre en Porto Alegre ganó el gremio por 1 a 0. En el partido de vuelta, en La Plata ganó Estudiantes por 2 a 0 pasando de ronda. En cuartos de final Estudiantes quedó libre pasando directamente a las semifinales donde jugó con Nacional de Montevideo, empatando los dos partidos 0 a 0, ganando finalmente Nacional por penales 5 a 3. Seré, que se va a convertir después en el segundo tiempo en la figura de Nacional, Estudiantes por su propia impericia. A pesar de jugar bien, le faltó definición. Allí se lo pierde Bello. Otra vez Bello, cabezazo, y esta vez el travesaño, que también jugó para Nacional. La única jugada de gol de Nacional, el remate este de Deli Valdés, salvó muy bien Merlo. Empataron 0 a 0. Queda todavía alguna jugada de gol más para Estudiantes. La pelota la va a robar McAllister. Al medio para el Tucumano Aredes, se acomodó, surdazo y Seré, que salva y manda al córner. Este es el 0 a 0 en Montevideo. Este es un remate de Estudiantes en un tiro libre y una buena atajada de Sede. El final, el árbitro que marca el final de las 90 y la serie de penales. Ese es Ramos para Nacional, 1 a 0. Ahora vendrá el empate y Barre para Estudiantes, 1 a 1. Ahora Juverlemos para poner las cosas 2 a 1. Vendrá el remate de Capria, 2 a 2. Este que remata es Soca, 3 a 2 para Nacional. El empate Erbín, 3 a 3. Tony Gómez, el cuarto para Nacional. Ahora es Centurión y contiene Seré. Centurión y contiene Seré. Seré dice que todavía no hay que festejar, que falta un penal, que debe rematar. Rebelés, otra vez el pelado Centurión. La contención de Jorge Seré, el arquero de Nacional. Va el 4 a Rebelés para Nacional. Remata Rebelés y gol. Y clasificación de Nacional, 5 a 3. Sobre Estudiantes de la Plata por penales. En la temporada 90-91 se vuelven a jugar dos torneos por año, el Apertura y el Clausura. Regresa como técnico Humberto Zuccarelli y se incorpora Lorenzo Saen, donde jugó 14 partidos, hizo 4 goles y debutó Claudio París, que jugó hasta 1996 107 partidos e hizo 9 goles. De agosto a diciembre se jugó el torneo Apertura, realizando una campaña positiva con un equipo sólido, pero con poco gol. Hizo 17 goles en 19 partidos, finalizando séptimo delante de todos los grandes, menos de Reyes. En el verano del 91 se jugó la Copa Diario El Día, que ganó Estudiantes por 3 a 2, luego de ir perdiendo 2 a 0. Estudiantes. Sí, acá hay alguno... este era tripero que compasino, ¿eh? Me los engañaban nosotros. Bueno, cuénteme, el desarrollo del partido en sí. Esta es una jugada del Boquita Río, se lo pierde al minuto de juego. Podía abrir el marcador, salió los nervios de un debutante en un clásico, o el chico de Mar del Plata. Dijeron esto. El otro que debutaba era Dan Cristante, en la valla, que le fue bastante bien en el primer tiempo. Luego fue reemplazado por Leo Nozzi. Al que no le fue tan bien. Al que no le fue tan bien, y se llevó las críticas de algo que tiene algo en todo, ¿no? Porque una derrota la tiene el equipo, no la tiene solamente un jugador o no la pierde un solo jugador para mí. Y no es por darle ánimo a Leo, sino porque realmente es así, los 11 que entran a la cancha tienen la pierda. Sí, sí, ir ganando un partido de 2 a 0 y perderlo es... Evidentemente por el resultado, esta va a ser la jugada de dos pasos de un gol. Toca para Guindulain, larga para refuscar. El pelotazo cruzado, parece que Amato la baja con la mano, dijo acá que no. Y Rapaso le tiene tocando solo contra el alto. Lo resulta y se ríe, dice, mire que le va a decir que sí, dijo. Uno tiene que confiar a veces en el jugador. De verdad, ¿no? Y si no, que lo diga el árbitro, toca. La baja de Sargarcía, el pique, que descoloca el horno y el 2 a 0. Nadie lo creía en silencio total. Ahora, por parte de la primera jugada, se le acostaron mal al horno. Pica la pelota, el hombre se tira, le pasa por encima. No es el primero de García. Va a seguir insistiendo en gimnasia, va a seguir insistiendo en estudiante. Pero en el primer tiempo, como todos saben, el nobo llevaba a la oficina. ¿Quién los aguantaba, el participante de gimnasia, no? Ese es el segundo tiempo. Ahí va a pegar Capri, minuto. La baja mal, no sé, y prátola. Ay, qué regalito, Dios mío. Con el 2 a 1. Un golpe anímico, fuertísimo, para los chicos de estudiante. Claro, sí, señor. Ese es el puntero Luna, el que viene al punto de Córdoba. Va a venir otro córner. Otro centro de Capriac. Santa Trota toca a Ervin. Dos a dos, en siete minutos. Claro. Paldazo de agua fría para la ponte. Sí, señor. Finalmente tuvo un tibio, segundo tiempo. Ajá. Creo que... Lo va a subir un ámbito. Es malo, ahí. Sí, después Garotazo, la vez. Muy fuerte. A ver, ahí es... Y Ramón Centurión, como siempre, para el gol. Sobre el final del partido. ¿Cuál es el apodo de Centurión? No, no es que lo diga, caso. No hay problema. Yo no lo vi, por arriba. Se lo recuerda como el goleador, ¿no? Faltaba un minuto para terminar el partido. En el articero. Y aquí empieza lo que no debería ocurrir en ningún estadio de fútbol. Es cierto. Este es un papelón repetido de los clásicos. Y déjame que lo diga, caras, chicos, me van a pedrear por la calle y no sabés cómo. Pero es cierto. Entre febrero y junio del 91 se jugó el campeonato clausura, donde se cumplió una campaña semejante a la apertura, finalizando noveno con solo 18 tantos a favor. El clásico lo ganó a estudiantes de visitante por 2 a 0. Repetimos como es casi norma. Estadio completo en estos clásicos. El centro, la llegada de Aredes, que coloca las cosas 1 a 0 en favor de estudiantes. Y este era el segundo gol, el gol de McAllister para estudiantes de La Plata. Estudiantes 2, gimnasia 0. Entre octubre y noviembre se jugó la Supercopa, donde le tocó enfrentar al Flamengo en octavos de final, empatando 1 a 1 en el partido de ida en el Maracaná. Ahí está Aredes, le pega de zurda a Gilmar Travesaño, pasa de todo palo y otra vez la zurda de Aredes para el grito, para el festejo platense, un punto. Ahí está, la derecha arriba del zurdo tucumano, Aredes. Miguel, decirle a la gente de estudiantes, a la audiencia, quién es Aredes. Aredes es un volante ofensivo que nació el 15 de diciembre del 64 en San Miguel de Tucumán. Como bien dijiste vos, proviene de Unión de Santa Fe. Ahora lo utiliza Zuccarelli, y bien. Pero en La Plata perdió por 2 a 0. En febrero de 1991 fallece Marta Atienza, socia vitalicia y abuela de estudiantes. En la temporada 91-92 Eduardo Flores reemplaza a Zuccarelli y se incorporan Fernando Ochaispur, Néstor Merlo, Martín Villalonga, y el tanque Félix Torres. En esta temporada, a pesar de contar con un buen plantel, se profundiza la crisis futbolística que llevaría al descenso de 1994. En la apertura se jugó entre septiembre y diciembre y se finalizó en 17º lugar, ganando 4 de 19 partidos. Y entre febrero y julio del 92 se jugó el clausura, y comenzó como técnico el Bocha Flores, lo reemplazó la Bruja Verón y cerró el campeonato Daniel Romero. Con ninguno se logró encaminar al equipo y terminó en el 17º lugar. Entre septiembre y noviembre se jugó la Supercopa, enfrentando en octavos de final a Boca. El 29 de septiembre en La Bombonera se impuso Boca por 2 a 1. Y en la revancha en Avellaneda ganó Estudiantes por 1 a 0, y hubo que definirlo por penales, donde Llorno se transformó en el héroe, ya que le atajó el penal a Junta, y luego convirtió el último que le dio el triunfo a Estudiantes por 4 a 3. El cabezazo de Ziviski, gol, gol de Estudiantes, gol de Estudiantes. El cabezazo de Darío Ziviski, gol de Estudiantes. El cabezazo abajo de Darío Ziviski. Y Estudiantes le gana a Boca en la cancha de Independiente, 1 a 0. Ahí tenemos la reiteración. Viene el centro, Ziviski se eleva entre dos jugadores de Boca, y aplica un cabezazo con parietal izquierdo, y deja sin chances a Navarro Montoya. Ahí está. Exacto, el cabezazo de Ziviski. No repetíamos antes el concepto. Boca estaba aguantando demasiado el partido, y eso podía ser peligroso. Los penales definen quién sigue en la Supercopa. La definición por... Porque Estudiantes le ganó en los 90. A Boca 1 a 0, y Boca la había ganado en la bombonera 2 a 0. El momento de suspenso. Yorno en el arco, Márcico, va Márcico, derechazo, gol de Boca. Gol de Boca. Ahí va Calderón. El número 16 de Estudiantes. Márcico marcó. Va Calderón. Tiró, gol. Gol de Estudiantes. Casi se la saca Navarro Montoya, Claudio. Va el uruguayo Sergio Marta, dice. Va mi indicación. Yorno en el arco, tira Martínez. Gol. Gol de Boca. Gol de Boca. Boca 2, Estudiantes 1. Vamos a ver si empata Estudiantes en este penal. Lo va a hacer el número 23. Lorenzo gol. Gol de Estudiantes 2-2. Convoca la definición por tiros desde el punto del pan. Va Soñora. Otro momento de suspenso. Ahí va Soñora. Este rechazo. Afuera. Lo tiró afuera. Va a ir Maidana para Estudiantes. A ver si Estudiantes saca ventaja. Otro momento de suspenso. Navarro Montoya. Quieto. Tieso. Va Maidana. Tiró. Atacó Navarro Montoya. Atacó Navarro Montoya. Tira el cuarto penal. Va Carranza. Tira gol. Gol. Clarito. Gol. Gol de Boca. Va Ervin a ver si empata en tres. Ervin para Estudiantes. Navarro Montoya en el arco. Va Ervin. Tira Ervin. Gol. Ese delito que bien lo pateó. Y están iguales. Empatado. Están iguales. Faltan. Lo tira a la derecha. A la derecha y lo atajó. Y lo atajó el horno. A la derecha y lo atajó el horno. Lo anunció mucho Claudio. Claro. Lo anuncia mucho. Elige ese punto. Y el arquero contiene la pelota. Ahí está la bronca de Junta descargando. Aquí vemos la reiteración. Elige la derecha del arquero. Anuncia mucho. Y el horno contiene. Y aquí el que va a definir es el número uno. El horno. Lo están señalando los jugadores de Estudiantes. Es que el horno será quien patea el definitorio penal. Ay, señores. Arquero contra arquero. Si el horno marca. Estudiantes siguen la Supercopa. Y Boca eliminado. Para el horno. Tira a un. Estudiantes. Siguen la Supercopa. Eliminó a Boca por penales. El último penal lo marcó. Yorno. Qué bien lo pateó Claudio. Ahí está la definición de el horno. Espera que se juegue Navarro Montoya. Define al otro palo. Y bueno. Y el arquero tiene el mérito de Estudiantes. Atascó el penal anterior. Convierte este. Y clasifica a Estudiantes para la próxima fase. Y Boca hoy se queda con las manos vacías. Sin nada. Pensando en el campeonato nada más. En cuarto se enfrentó al Flamengo. Perdiendo de visitante 1 a 0. Siendo Yorno la figura del equipo. Hay condiciones normales. Hay millones de matas que hacen que la pelota pique mal. Yorno está preocupado. Viene el centro de Junior. Bien Yorno. Arriba. Seguro. Va Junior. Se la dejó Erwin. Qué bien Yorno. Qué bien Yorno. El defectuoso despeje de Erwin. Y casi el gol del Flamengo. Ahí vemos la reiteración. Receso defectuoso del jugador de Estudiantes. Y Yorno cuando ya estaba caído con la punta. Otra vez el centro. Para mí es de Yorno. Y es nomás de Marcelo Yorno. El arquero de Estudiantes de La Plata. Es de Wiedemar. Le pegó bien Yorno. Serenísimo. Trata a Yorno que juega muy bien la pelota con los pies. A ver. Sale. Y Sereno. Estudiantes tenso. Al primer palo bien Yorno. Caucho. La apertura para Pablo Nunes. Sufre Estudiantes. Yorno. Arriba para la tranquilidad de todos. El Flamengo. Sufre Estudiantes. El cabezazo. Ingresa. Qué bien Yorno. Qué bien Yorno. Entró Luis Antonio Yorno. Otra vez. Muy bien. Diez felicitados. Ahí viene la reiteración. El centro va atrás. La peina jugadora del Flamengo. Y Yorno. Con las piernas a prisiona. Otra atacada fantástica. El tiro de Luis Antonio. Se viene el Flamengo. Marquinhos. Qué grande Yorno. Qué grande Yorno. Y el travesaño que ayudó a que la pelota se fuera al córner. Ahí viene el cabezazo del jugador castilero. Y Yorno con una mano. Desvía por encima cuando todo el mundo ya clamaba a gol. Espectacular. Y el tiro de esquina. A ver Yorno. Lo gana de arriba. El cabezazo. Yorno. Y una atacada espectacular. Y los jugadores del Flamengo se deben estar preguntando. ¿Cómo se les puede hacer el cerquero un gol? Ahí está la jugada. La repetición. En la revancha empataron uno a uno quedando eliminados. Este es el golazo de Sibiski. Pero no alcanzó. Y se clasificó el Flamengo de Río de Janeiro. En la temporada 92-93 Luis Garisto se hizo cargo de la dirección técnica del equipo. Y se incorporan José Luis Calderón que jugará en el 92-94 y 95. De 2005 al 2007 y de 2008 al 2009 177 partidos convirtiendo 56 goles. Marcelo Carracedo jugó 28 partidos e hizo 5 goles. Daniel Piguin. Alejandro Larrea. Y José Mandinga Percudani que jugó 14 partidos y marcó 3 goles. El torneo Apertura se jugó entre agosto y diciembre y con una mejor campaña terminó en el séptimo lugar. En el clásico se jugó el 18 de octubre y terminó 1 a 1. Peinado. Peinado. A ti de Capria. Peinado para Claudio París. La busca. La pelea París. Percudani para el gol. Percudani. Gol. Gol. De Estudiantes de la Plata. José Mandinga Percudani. Estudiantes 1. Gimnasia Esgrima La Plata 0. Le quedó justito a Percudani y ya lo empezaba en el momento que la pelota bajaba para el empeine del botín derecho. Lo gritó como si fuera la última vez. Es la primera vez en realidad en Estudiantes. Primer gol de Percudani en Estudiantes. En 1993 se incorporan Gabriel el Loco González que jugó 27 partidos e hizo 5 goles. Y Adrián Paz que jugó 45 partidos haciendo también 5 goles. Y se produce el debut de Martín Mazzucco que jugó 54 partidos y también hizo 5 goles. Entre febrero y junio se jugó el clausura donde Estudiantes fue más irregular finalizando en el decimotercer lugar complicándose el promedio para el descenso. El clásico con gimnasia jugado el 7 de marzo terminó 0 a 0. En esta temporada salió por cuarta vez campeón de reserva. Ya lo había hecho en el 35, en el 66, en el 82 y ahora en el 92-93. Fueron dirigidos en el primer semestre por Horacio Rodríguez y en el segundo semestre por Héctor Vargas. Entre septiembre y noviembre se jugó la sexta edición de la Supercopa y en octavo de final nuevamente tuvo que enfrentarse con Boca. El 5 de octubre en La Plata se ganó por 2 a 0. Medero con infracción, ¿no? Sí, sí, infracción. Esto es peligrosísimo para Boca Juniors. Así lo siguen curando al jugador París. Mientras tanto Estudiantes está con 10 jugadores. González y Calderón en este tiro libre para Estudiantes de La Plata. González charlando con Calderón. González la pidió. Un derecho y un zurdo para este tiro libre. El paraguas que quiso reacomodar. Todo Boca defendiendo. Calderón por arriba. González. ¡Golazo! ¡Golazo de Estudiantes! Gabriel González. El paraguas dice sobre 11 minutos del segundo tiempo. Estudiantes le gana a Boca por 1 a 0. Va González hacia la pelota. Le pega por arriba. La clava prácticamente en el ángulo. La pelota la recupera Calderón para Estudiantes de La Plata. Que se vio una vez más. Allí estaba corriendo González. Sigue González. Viene por el segundo González. ¡Gol! Calderón. ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de La Plata en 20 minutos. José Luis Calderón. Estudiantes de La Plata 2. Boca Juniors 0. La mejor maniobra de ataque de Estudiantes de La Plata. Se lleva la pelota por el costal y allí se frena. Cuando sale Navarro Montoya, toca para atrás. Estudiantes de La Plata. Y Calderón que lo gusta justo. Pero qué buena la jugada de González. Porque no perdió la tranquilidad en ningún momento. Observó que venía el 17. Le toca la pelota para que se consulga la conga. Dale la pelota al árbitro, por favor, que esto se termina. Gracias, Chorno. Señoras y señores, ha ganado Estudiantes de La Plata. El 13 de octubre en La Bombonera se ganó por 3 a 1. Va a llegar el primero de Estudiantes. El primer gol de Calderón. Tras esta jugada, Navarro Montoya que no puede. Y Calderón. Que de esa manera convierte el primero de Estudiantes. Navarro Montoya que la saca. Ningún zaguero que llega. Calderón. Ahora vendrá el gol de Adrián Paz. Tras otra buena combinación de Estudiantes. Adrián Paz va a asegurar. Ese es París. Ese es Paz. Engancha. Surdazo abajo. Inatajable. Vendrá el descuento de Alfredito Graciani. Esta buena jugada de Boca. Márcico. Boca puso ímpetu. Ganas. Las buenas ideas. El orden fue de Estudiantes. Y Graciani con ese derechazo somete al buen arquero Giorno. Y ahora, atención, va a venir el gran gol de la noche de Calderón. Una corrida sensacional. Ningún jugador de Boca lo toma a Calderón. Lo agarra. Lo puede agarrar ahí a Saldaña. Lo pasa a Saldaña. Lo pasa a Macalister. Sigue. Sal Navarro Montoya. Y ahí está el derechazo al medio del arco de Calderón. Un golazo de José Luis Calderón que se inició un estudiante. Fue a Cambaceres y volvió a Estudiantes. Y hoy es una de sus estrellas junto al Loco González. Se festejo el abrazo con el resto de los jugadores en el Valle de Calderón. En cuartos de final, el rival fue Atlético Nacional de Medellín, Colombia. Y el 22 de octubre cayó por 1 a 0 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. En este partido, Giorno fue nuevamente la figura. Lo único que hay que soportar es el relato del colombiano. ¡Suscríbete al canal! Y el 27 de octubre en La Plata se vuelve a perder por el mismo resultado. Y en la fatídica temporada del 93-94, Estudiantes descienden nuevamente al Nacional. Comenzó la temporada con deudas con el plantel, dirigentes divididos y con el alejamiento del técnico Garisto. Fue reemplazado interinamente por Iginio Restelli y luego por Eduardo Solari, que si bien se mantuvo invicto, se alejó a dirigir a Arabia Saudita con su hermano Jorge. Entre septiembre del 93 y marzo del 94 se jugó el Campeonato Apertura, donde finalizó en el último lugar. El clausura se jugó entre marzo y agosto del 94. Se incorpora Carlos Chiquito Bocio, que jugó hasta 1999 188 partidos. Regresó Leo Escuadrone y Solari es reemplazado interinamente por Restelli Vargas y luego asume Enzo Trocero. El 24 de abril, en la fecha 5, debuta Juan Sebastián Verón. La recupera Verón, la tiene Robert Cáspera, puede venir el pelotazo para Calderón, la pelota es muy buena, atención, le puede pegar de ahí, Calderón le pegó, atención, ¡Sí! ¡Sí! ¡Decidiente de la plata! José Luis Calderón. Decidiente es uno, Mandillo un cero. Jugó 282 partidos convirtiendo 33 goles. Además del ascenso de 1995, ganó los torneos Clausura 2006 y 2010 y la Copa Libertadores 2009. Realizó todas las inferiores, llegando hasta la presidencia del club en octubre de 2014. En la fecha 11 se pierde con Huracán 3 a 1 y se aleja Trocero. Y viene Vargas, que pierde con Vélez 4 a 0. En la fecha 13 se dirige Roberto Álvarez empatando con River 0 a 0. Vuelve Vargas en la 14 y pierde con Gimnasia y tiro de salta 3 a 2 luego de ir ganando 2 a 0. A grande gloria, permanente para el gol, y al boloso triunfal de Banderídez. No se desplade, jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas. Deja el nuevo exceder se ha conseguido, levantarse de nuevo en otras plantas. En la fecha 15 asume la dupla Restel y Ábalos, ganando con Belgrano y con Neuls, empata con Ferro. Y en la fecha 18, al empatar 3 a 3 con Lanús, Estudiante vuelve a descender al Nacional. Schroeder, de cabeza, ponía el primer gol. Este es en el segundo tiempo, todas las escenas corresponden al segundo tiempo. Atención, Rubén cambia y por encima de la barrera derrota a Prosti. Y empataba el partido el capitán de Estudiante. Ahora, otra vez cambia. Víctor Hugo Ferreira y comenzaba la esperanza. Para la gente de Estudiante, que sabía que en este momento estaba perdiendo Mandiyu. Ponían 22 puntos de la segunda parte. Y una que va de gana está ahí. Y la yonga que se anticipa de a los 23, en el que es un grupo más grande, ponía al partido Prostado. Puso otra vez y la yonga, ahora que nude al horno, y el 38 ponía a la lucha arriba. Estudiante se iba a ir a la vez, pero antes se daba la chance. Y en la última fecha se le gana a Racing por 4 a 1. Y en la última fecha se iba a ir a la vez, pero antes se iba a ir a la vez, pero antes se iba a ir a la vez, pero antes se iba a ir a la vez. Y el festejo interminable de la gente y los jugadores, que todavía siguen trepados a una ilusión. Las palabras de Waldo Pancur nos hacen volver a la peli de la Sina, a la emoción. De que se podía creer en ese momento, mucha policía y la intención mía era hacerle recordar que nosotros no nos vamos a olvidar. En este caso, quieren venir a hacer una gran campaña con estudiantes. Bueno, hace falta que nos unamos todos y arranquemos todos juntos. Un protagonista que fue el INSA, que fue a tantos lugares, que está tercero, cuarta en par de recaudaciones, que con lluvia, con días feriados, con días que a lo mejor las cosas no eran de lo mejor, pero siempre, siempre, en el equipo 4.000, 5.000, 7.000 personas entró a un lado. La camiseta, como vos dijiste en la radio el otro día, era la mejor opción. Sí, se terminó la enemistad, no se terminó la bronca. Los jugadores entregaron lo más importante que les puede notar a la ambiencia, la camiseta de nuestro glorioso estudiante. ¡Gracias! 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 ¡Menac 넘um 27,00! ¡Apago fútbol! ¡Se aceleró! ¡Gracias! 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 Finalizó en el decimosexto lugar en el torneo clausura. Y en la tabla final de los promedios ante último descendiendo junto a gimnasia y tiro de salta.